Puntos del centro y sur del país e interactúa con un par de ondas tropicales y una vaguada que se extiende a lo largo del occidente del territorio nacional, norte y noreste se mantiene hasta el momento con escasa nubosidad. Pero este panorama de ondas tropicales, del flujo que ingresa desde el Pacífico, es más que favorable para registrar estas precipitaciones que hemos estado experimentando. Durante este sábado muy temprano, cielo parcialmente soleado, 13 grados es la temperatura inicial, pero durante esta tarde va incrementando la nubosidad. La probabilidad de algún chubasco latente en un 40 o 50% en el transcurso de la tarde, también válido para la noche. La temperatura máxima en los 25 grados y 17 grados ya para finalizar. ¿Qué es lo que esperamos para los próximos tres días aquí en Ciudad de México? Mínima de 13, máxima de 23, nubosidad media o variable, la probabilidad de algún chubasco presente en un 50% que de hecho va a tomar fuerza para lunes y martes de esta próxima semana. Cielo mayormente nublado y precipitaciones en un 60-70% con mínimas de 14 y máximas de 23 grados por la tarde. Dentro del Estado de México en algunos puntos continúan las condiciones de nubosidad media o variable. Catepec 14 con 25, cielo medio nublado, la probabilidad de lluvia se mantiene latente. Tlalnepantla mínima de 13, máxima de 23, igual para Naucalpan. Las condiciones de nubosidad media o variable se registran con 23 grados de temperatura. Y en Atizepán 8 de mínima máxima de 21, nubosidad media o variable y latente la probabilidad de algún chubasco. En Toluca el panorama también es variable dentro de los próximos días, pero sobre todo las precipitaciones son las que nos acompañan con cielo mayormente nublado y este panorama por lo menos en un 60 y 70%. Puebla 11 con 25 este sábado medio nublado y chubascos ocasionales, panorama válido para domingo y lunes por lo menos en un 40 o 50% y esto también lo estaremos experimentando en Pachuca durante este sábado, domingo y lunes por lo menos en un 30 y 50% esta probabilidad de precipitación. Y atentos a la fase lunar, justo el cambio se da el día de hoy, último día del mes de julio, sábado 31 de julio a las 8 de la mañana, con 15 minutos estaremos recibiendo una luna menguante. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un placer acompañarlos. Continúe con nosotros aquí en Telediario.